Ok mi gente, bienvenido a mi canal una vez más ¿Qué hay para comer? Mi nombre es Omar Y hoy voy para Domino's Pizza A tratar la Loaded Tots A ver qué tal, así que vamos allá mi gente Aquí están las Loaded Tots Yo pedí las Philly Cheese Steak, a ver qué tal están Como pueden ver, aquí están, se las muestro Bueno, estas tienen queso mozzarella Queso cheddar, tienen la carne De steak y también tienen Pimiento verde, déjame tratar de agarrar Un poquito de cada cosa Ok, vamos otra vez Bueno, qué les puedo decir Las papitas están crujientes Todavía, yo hice la orden para recogerla Todavía están bastante calientes El queso mozzarella Se siente muy rico Se siente fresco El queso cheddar le da Un sabor diferente Los pimientos se sienten frescos también Y tienen bastante carne, así que Se siente bien en el paladar El sabor, pues mira No te puedo decir que es idéntico a un Philly Cheese Steak Pero el sabor está ahí La carne se siente que es bastante buena O sea, es de Domino's Pizza Te puedo decir que este producto Lo que ofrecen, lo prometen Aquí lo prometido en el mercadeo Lo cumplieron Tiene bastante queso Tiene bastante carne Tiene bastantes vegetales Está crujiente todavía la papa Ningún sabor Sobrepasa el otro sabor Sino que hay un balance Creo que el producto Está excelente El precio en estos momentos Son 5 dólares Creo que está en oferta La verdad Que por lo que pagas Sé que te va a llenar Hay bastante comida aquí Por el precio Y por el producto que te sirve Creo que es justo Así que De 5 puntos Le puedo dar 3.50 A este producto Porque verdaderamente Sí, lleno mis expectativas Es un producto que está bueno Y lo volvería a pedir Sinceramente Nada mal con el producto Así que Buen producto ¿Tú lo tratarías? Déjame saber en los comentarios Si te gustaría tratarlo O cuál es tu Loader Tots O papas locas Como le dicen Favoritas De qué lugar Las pides Por lo menos Las de Domino's Pizza Cumplen el trabajo Que están ofreciendo No es un producto Que te va a volar la cabeza Pero si tienes hambre Y quieres comerte algo así Te puedo asegurar Que te vas a llenar Y no te vas a solucionar Un buen producto Tiene papa Tiene queso Tiene vegetales Está crujiente Se siente bien Y económico Lo mejor de todo Es que es rápido Y no te olvides De darle like A este video De suscribirte a mi canal No cuesta nada De apretar la campanita Para que te lleguen notificaciones Y de compartirlo Con tus amistades y familias Me ayuda mucho Para que el canal Siga creciendo Y podamos crecer Nuestra familia Así que Gracias Y aquellos que se han suscrito A mi canal Gracias de corazón Hasta el próximo video Bye Chau 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 ¡Gracias!